Y guarda bien que no se vaya, que lo vaya a regalar, lo voy 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 a regalar, La fruta será porque el sábado dirá Ella no es venuda me, dame, dame, dame Ella no es venuda me, la rocina Ella no es venuda me, la rocina Ella no es venuda me, la rocina Porque mi so poverina, mi papi ha de sospirar Sospirar, suspirar, suspirar La pia de sospirar Su voleto de la mente, cosa mai dirai parenti, cosa mai dirai de me?